¿Y en el escenario local cómo lo ven ustedes? ¿Están avanzando igual que lo que están reclamando aquí o aquí ya estamos más cerca? Mira, se da una serie de factores de tiempo muy distintos en la conformación del sistema nacional y en la conformación de nuestro sistema local tamaulipeco, porque en el nacional sigue pendiente la designación del fiscal anticorrupción y ya está conformada la participación ciudadana, ya está sesionando inclusive el comité de participación ciudadana, pero al no haber fiscal, ¿sobre quién ponen presión esos cinco ciudadanos? Ese es el escenario nacional y en el local, como dije, son diversos los tiempos, ya tenemos fiscal anticorrupción, pero lo único pendiente es quiénes van a ser los cinco integrantes del comité de participación ciudadana que tendrá entre sus 18 atribuciones legales que le otorga la ley del sistema anticorrupción local vigilar el funcionamiento del sistema. ¿Quiénes serán esas cinco piedras en los zapatos del fiscal, del contralor, del auditor superior del estado? ¿Quiénes estarán representando el pulso ciudadano contra la corrupción de cara al funcionamiento o la actividad de estas autoridades en el combate a la corrupción? Ese es el estado que guarda en Tamaulipas el sistema. ¿Es decir, no está completo todavía y tampoco va a entrar en operación esta fecha ahora? Está completo por lo que hace a la actividad del poder legislativo. Terminaba la función de los diputados con la aprobación y designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, conocidos mejor como magistrados anticorrupción. Por otra parte, tenían que desahogar en su agenda la designación de los nueve ciudadanos que integraban el Comité de Selección, que después elegirá los cinco de participación ciudadana. Esto ya se desahogó. Lo único pendiente es el espacio de nosotros, de la ciudadanía. El Comité de Selección, esos nueve ciudadanos, están en el proceso interno para emitir la convocatoria. Nosotros en Coparmex, respetando la independencia de estos nueve ciudadanos, les hicimos saber que privilegiamos el hecho de que fueran un poco cautelosos. Más vale que se seleccione bien a los cinco a hacerlo apresurado por salir con los tiempos del sistema. El Comité de Participación Ciudadana será vital de cara al éxito o fracaso de nuestro sistema local. De ahí que, inclusive, los empresarios de la Coparmex no vamos a meter presión en que se tomen su tiempo. Si son dos, tres, cuatro semanas para emitir la convocatoria, adelante. Y el chiste de esto es que se respete la metodología que debe velarse de acuerdo a la ley y que se cumplan los estándares del nivel que tuvo el Comité de Selección del Sistema Nacional cuando eligió a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional. ¿Pero hay una fecha fatal para que queden los cinco del Comité de Selección Nacional? No hay una fecha fatal como tal. Al Estado como tal, incluido gobierno y sociedad, nos conviene que entre antes mejor, pero insisto con lo que recién dije, debemos privilegiar la calidad por encima de la oportunidad de la conformación de este Comité. Si el Comité de Selección, estos nueve ciudadanos, insisto, que elegirán a los cinco finalistas, hemos dicho nosotros del Comité de Participación Ciudadana, determinan que emitirán la convocatoria en tres semanas y que darán 20 días para que los aspirantes entreguen su documentación y que el proceso de entrevistas será dividido en partes, etc. Es decir, que se prolongará. Bienvenida a tal prolongación. El chiste es que los cinco sean con los perfiles técnicos idóneos y sobre todo que sean implacables contra hechos de corrupción, que sean gente valiente. ¿La Comparamé va a presentar una propuesta en un personaje tú? Mira, no podemos como tal hacerle propuestas al Comité de Selección, porque estos nueve ciudadanos son independientes tanto del gobierno como de las universidades u organismos que hicimos las propuestas. Entonces, como tal, no podemos llegar a hacer una propuesta, pero sí buscar a los perfiles idóneos y exhortarlos a que participen una vez emitida la convocatoria. Oye, líder, ¿pero no es incongruente que ya a partir de hoy entre en vigor el sistema de corrupción y no se cuente con el organismo más importante, que en este caso es el Comité Ciudadano? Creo que aún a pesar de que la tarea legislativa sí se llevó a cabo de manera correcta, sí se propició un retraso, porque la designación de los nueve ciudadanos del Comité de Selección debió de haberse hecho con antelación. Nosotros siempre exhortamos a que avanzaran más a prisa para que llegaran puntuales a la cita. No fue así. Entonces, aunque sí se llevó a cabo la tarea antes de la fecha límite, que era hoy, 18 de julio, sí se propició un retraso de cara al siguiente paso, que es que estos nueve elijan a los cinco del Comité de Participación Social. Bueno, presidente, otra de las preocupaciones es que, como en toda ley que realizan los diputados, se dedican a establecer tiempos, se dedican a establecer periodos, nunca se cumplen, pero además de eso, y una de las preocupaciones es que lo hacen y no dan los recursos. Ahorita ya está, como dices, cumplido por parte del Poder Legislativo, pero no hay recursos, no hay recursos para funcionar. Dicen que el día de ayer el presidente de la Jucopo decía que son alrededor de 16 plazas las que les autorizamos.